Estoy viendo, yo voy a hacer un video de la diferencia de este, este es el que se puede ver el pico, pero este no, este no tiene tantas piezas como este, no se, se puede poner así, así, para abajo y para abajo, y este para arriba, y este solo así, porque tenés el pico. Y este es, bueno, esta es la diferencia, y como pueden ver, este no se lo pone aquí, este se quita el pico, es que este, nada más. Se quita, se le pone aquí, lo viene, se quita, esto, y se le pone aquí, esto es la diferencia, y esto solo pueden juntar las manos, pero este solo pueden juntar las manos, pero este solo pueden juntar las manos, así, y así, aquí para abajo. Y este es el video, como, 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 este, la ciudad, este, la ciudad, tiene con la ciudad y con un hito de la ciudad. Y este es el video, como, 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 como ¡Suscríbete al canal!